Para ver cómo va subiendo. Donde ellos pueden tomar contacto constantemente con este tipo de materiales que no son muy comunes. Incluso se puede trabajar no solo con nuestros FP, sino que ya lo estamos empezando a integrar con el resto de líneas en los catálogos. Dale un poquito de trabajo, niño. Dale cuerda. Es la única exterior que tenemos aquí en Málaga, en un centro educativo. Hay que hacer la operación de recojo cuerda, lo máximo que pueda, recojo cuerda, es natural. Sino que en diferentes empresas de multiaventura de Málaga pueden ser ya y están ya siendo insertados para poder trabajar. Es un fake, ¿eh? Todo un fake. Ya lo ves un poquito de trabajo. Me parece que no sé. Málaga. Málaga.